Cuando pasaron 45 minutos de las 10 de la noche tenemos la oportunidad de charlar con Sonia Chamá artista que se va a estar presentando en la poderosa festival festival que nació como proyecto federal itinerante impulsado por la productora Hay Música un poco de todo esto ya le estuvimos comentando el lunes pasado cuando entrevistamos a Noe Santana así que le damos las buenas noches, la bienvenida a Maldiciones Lunes y a Vortex Bahía a Sonia quien está del otro lado Buenas noches Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Acá estoy, con carita de calzada pero acá estoy Millón de gracias por el aguante por quedarte ahí un ratito más nos pasamos unos minutitos de la hora acordada así que muchísimas gracias por haberte quedado ahí para charlar un rato con nosotros Gracias a ustedes que me dan la nota el espacio para la nota Bueno, comentanos un poco cómo surgió esto de participar en el Festival La Poderosa en un set musical donde la mayoría de las artistas son mujeres comentanos un poco cómo nace tu participación en el Festival En realidad el Festival lo produje yo así que de alguna manera bueno, intento tocar en todas las fechas lo produje, siempre estoy haciendo algún evento y me pareció bueno que sea dedicado a las mujeres que tenga un objetivo perdón, me estoy diciendo así porque me veo que tengo labial en cualquier lado Estás impecable, desde acá se ve impecable Muy buena luz Muy buena luz El tema es decir como siempre hay que pasar por muchos filtros los viste para tocar, etcétera, etcétera y además la mujer en el espacio laboral todavía tiene muchas desventajas y esto es estadístico, no es un invento me parece que es importante generar espacios donde puedan ser independientes y puedan vender sus productos por eso es una feria también y además un espacio artístico donde, digamos, la mujer puede presentar todo lo que hace y no es exclusivo porque hay hombres también pero la idea es que sea todo un poco más equitativo y la idea en vez de quejarse es hacer generar este espacio y hacer siempre que haya una mujer que pueda llevar un mango más a casa o que pueda mostrar sin ninguna traba lo que hace en el escenario muchas de nosotras pasamos por situaciones incómodas otras no tanto pero me parece que este es un espacio genuino donde van a estar tranquilas mostrando lo que hacen y que se genere cada vez más yo lo digo genuino porque no no se hace porque metí la pata y dije una cosa y entonces ahora las invito no, no lo hago porque me parece que hay un montón de mujeres se ha dicho que las mujeres no eran buenas músicas está lleno de mujeres que tocan cantan excelente bueno, este es el espacio de ellas así que lo mismo con las fotógrafas stand-up y la idea es que se visibilicen en todo el mundo por eso ahora empezó bueno, había empezado físicamente en Buenos Aires en Capital y luego se extendió ahora a Sudamérica y el próximo es del mundo no, la verdad es que hay que felicitarte entonces Sonia por la idea tremendo y por llevarlo adelante porque bueno tal cual esto que decís de hecho un debate que se abrió el cosquín del año pasado por ejemplo fue el del cupo femenino que si no me equivoco lo abrieron las mujeres que participaron del festival como Lula Bertoldi y se generó todo un debate increíble que maravillosamente encontró este año un cosquín rock con una participación femenina muchísima más amplia muchísima más grande y mencionamos el cosquín rock no con ánimos de ofender ni de atacar sino como algo de que claramente las cosas pueden ser un poco más equitativas es una cuestión cultural también entonces a mí me han dicho varias veces que las mujeres no llevan mujeres a los recitales entonces no hay minitas entonces los tipos no van esa es una de las tantas cosas que me dijeron en el trayecto de mi carrera y hoy se está dando vuelta igual te digo esto tiene un concepto más global tiene un concepto de trabajo ¿viste? un concepto de trabajo y un concepto por eso hay feria porque muchas veces las mujeres tienen que volver a su casa con un mango para ayudar a su familia o tiene que vivir sola y no puede quiere separarse y no puede tiene un hijo de esa madre soltera y viste me parece que todas tienen que tener una oportunidad extra para poder trabajar y traer algo a la casa a todos le viene al hombre y a la mujer entonces hay que hacer y para dejar de ser una pantalla de publicidad generé este espacio de forma genuina y la idea era íbamos a viajar a otras partes del país cuando pasó lo de la cuarentena y también tenía ganas de en ese delirio que yo estaba haciendo poner stands con médicos que informen en las provincias cosas para las mujeres y también empezar a formar espacio para todos aquellos que sufren digamos este por decirlo con desventaja ¿no? puede ser la comunidad trans también que se ve totalmente haciendo cosas horribles para poder sobrevivir por eso te digo que hay que hay que presentar un proyecto y hacerlo ¿viste? no solo quedarse en la palabra el eslogan la poderosa hace nos dice y es así ¿viste? hay que hacer creo que que tiene que ver con eso que nos hace bien a todos ¿entendés? nos hace bien a todos que nos vaya bien a todos buenas noches Sonia te habla Nicolás acá primero felicitarte estábamos escuchando un poquito antes de conectarnos con vos tu música me gusta es poderosa o sea lo siento así preguntarte también por qué es esto que decís de feriantes y de la gente va a poder mostrar su laburo tanto sea reivindicar la cuestión laboral femenina y demás pero ¿qué es de las cosas que se van a poder ver en la feria además de lo musical y demás? bueno en esta poderosa puntual todavía estamos buscando oferentes de cada país si no siempre hay de acá de Argentina de todo de todo las chicas hacen una ropa espectacular hacen a ver desde cuadernos a ver ¿qué había ahí de todo? ropa interior había hasta tatuajes que yo me tatué me tatué ahí había piercing bueno vamos a poner peluquería dentro de poco hay todo de todo es un espacio laboral donde también hay que hacer fue una energía preciosa cero drama cero confrontación estaba mi baterista en un stand también pero bueno la idea es que sea de todos siempre que haya una mujer porque justamente somos las que tenemos mayor desventaja laboral todavía y eso del cupo femenino es re importante me da vergüenza pero no me da vergüenza por lo del cupo femenino me da vergüenza que haya que pedirlo si es increíble eso es lo que tenés lo que te digo entonces nosotros también podemos generar un espacio y se puede hacer y podemos tocar y bueno por ahí no nos toca un escenario gigante qué sé yo lo que pasa es que bueno cada uno elige viste qué sé yo yo lo hago con una satisfacción lo hago con amor y estoy muy orgullosa de este trabajo y creo que creo que completa el concepto de soña de intensos que somos una banda que más allá de cantar nuestras canciones y hacerlas tiene un concepto general de cómo somos y venimos a presentar algo más de hecho yo estoy no sé hay una canción yo me he envenenado no sé si la escucharon ahí mía que venimos vamos a hacer un tour en la calle y en diferentes lugares porque también nos cansamos del tema de siempre estar dependiendo no solo del streaming sino de las redes sociales que tanto daño hicieron yo tengo un montón de redes sociales y me entretiene pero también hicieron mucho daño están haciendo mucho daño y entonces queremos estar ahí en vivo y disfrutar de la gente qué lindo qué lindo bueno y aparte hay que destacar que en La Poderosa hay toda una movida cultural no es que solamente hay bandas tocando claro o sea tenemos stand-up ha habido artistas que pintaban fotografía todo todo danza, artesanías emprendedores un éxito más allá de más allá del festival Sonia musicalmente ¿dónde te encuentra la pandemia? la verdad que mejor de lo que yo esperaba porque fue un momento muy difícil en mi vida pero logré empezar a componer y hice mucho streaming lo de La Poderosa se hizo streaming lo que lo hizo Federal y y ahora está haciendo una mundial ¿viste? realmente hizo bastante ruido y nos está ayudando conectándonos entre un montón de música que vamos a colaborar en diferentes canciones y cosas así que estoy muy contenta porque también ahora hacemos un panel los jueves de una hora con las chicas como riéndonos de cosas y hablando de cosas para entretenernos y es como que me completa porque yo hacía radio hice radio muchos años así que me completa porque hay un concepto súper pacífico recopado donde podemos trabajar y divertirnos y expresarnos bueno entonces Sonia invitamos a todo el mundo el domingo 29 de noviembre de 17 a 21 horas a través del Facebook un Facebook Live en la poderosa Festival Feria ¿sí? y donde van a poder encontrar artistas como Sonia Chamano de Santana Joaquina Rebollo Evas No Bundis de Chile y Ghost de Argentina sí sí está Paraguay Bolivia Uruguay Chile y Argentina y quiero agregar algo más es feria porque también son artistas las feriantes entonces me parece muy importante que sean parte de todo el proyecto no que yo ponga una panchería sino que es todo un proyecto de trabajo bueno importantísimo que se muestre ese trabajo que se vea reflejado también desde la palabra con lo simbólico que eso representa Sonia te deseamos el mayor de los éxitos entonces para el 29 tanto para el festival como para tu banda que la rompan toda lo mismo las entrevistas mirá la semana pasada charlamos con Noe Santana el próximo lunes vamos a estar charlando con Joaquina así que acá en Vortex Bahía en Maldiciones Lunes La Poderosa tiene los brazos abiertos van a ser siempre bienvenidos si quiero decir que amo Bahía Blanca he ido a tocar muy bien ¿conocés Bahía? vamos el chico yo fui a tocar varias veces allá y la última vez fue hace ya un par de años que hice un festival que era los 22 años de Ramones en Bahía Blanca super Ramonera Bahía Blanca acá tendría que haber estado chacha para esta entrevista claro así que sí, sí he festejado mi cumpleaños con Ramones un 19 de noviembre en Bahía Blanca ahí va no escuchamos mucha gente que diga que le encanta Bahía Blanca no no es algo muy habitual de verdad hay amigos hay gente muy copada a mí lo que me importa es la gente realmente bárbaro bueno entonces seguramente vas a ser más que bienvenida y nuevamente en Vortex Bahía por supuesto Sonia para reflejar tus laburos para reflejar alguna otra edición del festival y por supuesto para encantarnos con tu arte muchísimas gracias por haber pasado por Maldiciones Lunes gracias a ustedes abrazo Sonia un abrazo grande Sonia pasaba entonces Sonia Chama una de las organizadoras productoras del festival La Poderosa que vas a poder disfrutar el 29 de noviembre domingo 29 de noviembre de 17 a 21 a través de un Facebook Live el Facebook es La Poderosa Festival Feria metemos tema tanda y continuamos haciendo más Maldiciones Lunes te acompañamos hasta las 24 horas para que termines de la mejor manera el peor día de la semana Maldiciones Lunes Maldiciones Lunes